Y yo me vuelvo loco, 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 por su amor. Soledad. ¿Qué has hecho? No, mamá. No. Anselmo, tú... Lo mataste. ¿Por qué, mamá? No. No. No, mamá. No, Anselmo, no. Tienes que huir. Yo no la maté. Estaban peleando. Yo no la empujé. No, no, créeme, no. No importa. Tienes que irte. ¡Vete! ¡Vete! ¿Por qué? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? ¡Asetina! ¡Esa mujer la mató! Ven a venir. Oh, por favor. ¡Señor! ¡La policía! ¡Él tiene que huir! ¡Vete! ¡Me iba a matar! ¡Me iba a matar! ¡Señor! ¡Señor! Te juro que esto no se va a quedar así, mamá. Me voy a vengar de todo lo que te hicieron. Tu muerte no va a ser en mano. Señorita, no puede estar aquí. Esa mujer la mató. ¡Asesina! Están subiendo. Están subiendo. Todo fue un plan de victoria. Lo planificó todo. Jimena seguro lo sabe. Tienes que escapar. Vamos. No, es el fin. Me van a culpar, es el fin. Pero... ¿Qué? ¿Qué pasa? Jimena ha hallado un lugar, ¿qué es ahí? ¿Qué lugar? Mira, está en una zona industrial. ¿Cómo sabes dónde está? Su celular tiene GPS. Bueno, vamos rápido. Si Jimena está ahí es porque mi mamá también. Sí. ¡Escápate! Ya estás bien, eso es lo único que a mí me importa. Estás bien. No, no, vete. ¿Qué haces? Vete de una vez. No, no. Yo no te pienso dejar sola. Suelta. No. ¡No se muevan! Suelta el arma. Suéltela. Tranquilo. Manos a la cabeza. ¡Ella es la asesina! Jimena. ¡Ella es la asesina! ¿Qué haces acá? Yo no hice nada. Ella no hizo nada. Yo la maté. Yo maté a Victoria. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Es la verdad. Ella me tenía prisionero. Yo me escapé y la maté. ¡Mentira! Ella no es culpable. Ella no lo hizo. Juan, no, por favor, no. ¡Silencio! ¡Ella es la asesina! ¡La está encubriendo! No, yo no hice nada. Ella se tiró. Está mintiendo. La tenía amenazada porque quería quedarse con todo nuestro dinero. No, no es verdad. ¡Nos quitó todo! Y no contenta con eso, mató a mi madre. No, no es verdad. Era la amante de mi papá. ¡Esto no es verdad! ¡Era tu amante! ¡Basta! ¡Asesina! ¿Por qué haces esto, hija? No me digas, hija. Yo no puedo ser hija de alguien como tú. Métala a la cárcel para siempre, que se purra. Espósenos. ¡Ya! ¡Ya! Señor, ¿qué pasa? Señorita, no puede pasar. ¿Quién es? No puede pasar, señorita. Pero dígame quién es. Quiero saber quién es. Es una mujer, pero no puede pasar. ¿Solidante? ¿Quién es, señor? No puede pasar. Cuídate. Señor, no puede pasar. ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Mamá! ¡Mamá! No pudo olvidarla. Sé que no pudo olvidarla. No he conseguido sacarla. Que vuelvas por aquí. Tú a mí no me das órdenes. Mira, yo voy a estar siempre cerca de Ana Cristina cuando me necesite. Que te quede claro. Yo te vine a hacer. Yo te crié. ¿Quién me va a decir a mí que tú no eres mi hijo? Yo sé que este es un plan tuyo y de tu madre. ¿Qué estás diciendo? Hace mucho tiempo que escucho todo lo que tú y tu madre hablaban delante de mí. ¡Sí!